El mejor que habrá jamás Es Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Pokémon Pues entonces ¿a qué esperamos? Quiero arriesgar hasta el final Apurar toda emoción Y comprobar sin olvidar Hasta la última lección Llegar a donde nadie fue Lejos de este caos Quiero avanzar y venceré En mi mano está el poder Es así, esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Pa' superar la gran final Seré el nofama Si deseas ser maestro de Pokémon Sus secretos conocer Aún mejor Si deseas ser maestro de Pokémon Tienes que aspirar a ser ¡Campeón! ¡Campeón! Es así, esto es Pokémon Y esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Tras superar la gran final Seré sin duda No va mal Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon 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 Nosotros seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Es así, esto es Pokémon Nuestro mundo es diferente Y esto es Pokémon Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostrar su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy deprisa a triunfar Irás a más Cada paso te acerca tu meta Mejor estás Cada vez que lo intentas Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo has de ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Es tu Pokémon Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo es diferente Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Nuestro Pokémon Es tu Pokémon Es tu Pokémon 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 ¡En marcha! Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás El mejor que habrá jamás Mi causa es ser su entrenador No es poderlos capturar Solo pienso en entrenar Y desarrollar mi rol Al mundo es demostrar Quien es el mejor Ese es mi destino Yo vine a ser el campeón Y vine a ser el campeón Ese es mi destino Tú eres para ti para ganar Pokémon Pokémon Jopo Ese es mi destino Pokémon Pokémon No hay tiempo para dudar Mi camino he de continuar Con mis amigos lo podré conseguir No nos verás en tu combate oír Ser un maestro es mi afán Creo en ello y se cumplirá Así será Es mi oportunidad Y mi destino es ganar Pokémon Puedo ser el campeón Confiando en más ¿Qué males lo voy a hacer? Voy a hacer El mundo entero lo verás Así será Llegaré a ser el mejor Y si creo en mí Lo podré lograr Pokémon Soy un chaval normal Con el mundo aún por ver ¿Qué es lo que vendrá? De igual pues todo lo daré Mucho hay que aprender Combates por ganar Voy muy bien Y sé que queda mucho que afrontar Paso a paso ya estoy allí Y de nuevo, de nuevo empezar Pues quiero ser un héroe Un héroe en acción Ver el mejor Yo quiero ser un héroe Esta es mi ocasión Mi futuro ya está aquí Llega un héroe muy dentro de mí Seré sin duda un héroe Pokémon Pokémon Para ser entrenador Te guiaste por tu corazón Ahora te enfrentas con valor La victoria viene y va Quiero disfrutar Porque este es mi sueño Y nunca morirá Afrontando el desafío que dirá Compartimos este sueño Yo sé que tú y yo Jamás tendremos un digno rival Por nuestro sueño iré hasta el final Pokémon Pokémon ¡Oh, oh, 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 oh! Invencible Sol ¡Oh, oh, oh, oh! Avanzando en mi camino Y a mi lado mis amigos Sin rendirnos, sin descansar Avanzando en mi camino El combate final De la tierra al cielo Y el mar Y aún perdiéndonos Desafiará Avanzando en mi camino Pokémon ¡Pokémon! ¡Más más, bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que invencible Sol ¡Oh, oh, oh, oh! En la batalla Invencible Sol ¡Pokémon!